Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Con Janel Dajaimes, lunes a viernes, desde las cuatro de la mañana, por RCN Radio, veinticuatro horas de programación en vivo. Tierra de Sueños Noches de Cartagena que fascinan con el suave rumor que tiene el mar. Donde la brisa cálida murmura, toda una serenata tropical. Muy pero muy buenos días, con esta linda música les estamos dando la bienvenida a todos ustedes, nuestros oyentes, los oyentes de RCN Radio de Tierra de Sueños, el programa que llega al campo colombiano. Escuchen ustedes a la gran Berenice Chávez, Noches de Cartagena. Hoy vamos a hablar de la importancia de tener un real análisis estado financiero, una información que es bien importante para que las empresas puedan salir adelante, las asociaciones, las cooperativas. Es una estrategia que está siendo apoyada por el programa de lanzas comerciales en sus procesos de fortalecimiento organizacional y comercial, que apoya a las empresas en la mejora, precisamente, de esos estados que permitan a estas organizaciones saber qué poseen, qué deben, qué capital tienen y cómo seguir saliendo adelante. Recordamos que este programa cuenta con el apoyo de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. Sean todos bienvenidos. Buenas cosechas. Muy bien, para explicar en detalle cómo se elabora un estado financiero, está con nosotros José Andrés Díaz, el es director de IC Fundación. Señor Díaz, buenos días, bienvenido a Tierra de Sueños. Hola, buenos días, muchas gracias por la invitación. Gracias, señor. Hoy vamos a hablar de un tema que de pronto pareciera a veces como espinoso, pero es casi que la columna vertebral de cualquier asociación, de cualquier entidad, de cualquier organización, que son los estados financieros, que son esos informes financieros que finalmente reflejan en lo que es la contabilidad, lo que es la organización de las mismas entidades inicialmente, para orientar a nuestros oyentes que comienzan a estar como entrándose en este tema, pero que también ya están trabajando con números y cifras. ¿Qué es un estado financiero? Bueno, mira, los estados financieros son unos documentos en los que se reflejan las cuentas de una empresa y donde se muestran al final todos los números de las actividades económicas que realiza una empresa, donde un empresario se da cuenta si está ganando o está perdiendo plata y donde se da cuenta cuáles son los principales costos que tiene su actividad económica. Es como tú dices, los estados financieros son unos reportes donde se puede, se condensa toda la información económica de una empresa y que permite analizar y definir qué es la mejor estrategia para desarrollar un negocio. ¿Un estado financiero se debe tener claro, se debe planear antes de comenzar ya en sí la empresa como tal, la organización? ¿Para qué? ¿Para arrancar como con pie derecho o se puede durante el camino en lo que vaya saliendo? Bueno, no. Antes de arrancar una empresa es muy importante tener claro un plan de negocios, ¿no? Bueno, tú sabes qué vas a producir, cuántas unidades vas a producir, cuánto te cuesta producir, cuánto la vas a vender y cuánto te vas a ganar. Pues antes de empezar tu empresa no tienes un plan de negocios. Cuando empiezas la empresa, empiezas a tener la contabilidad y mensualmente, trimestralmente, anualmente vas haciendo tus estados financieros. Los estados financieros son los que te permiten tener el orden y la claridad de las cuentas de tu negocio. Entonces, antes del negocio, construyes un plan de negocios para saber qué es lo que vas a hacer. Y cuando constituyes la empresa o la asociación o la cooperativa y empiezas a vender, ahí es que empiezas a llevar tus estados financieros. Claro. Estamos hablando también, hay que tenerlo en cuenta, señor José Andrés Díaz, para muchos productores en el campo, yo sé que hay muchas personas que todavía tienen un cuadernito, tienen un lapicero, tienen un lapicito, cogen el cuaderno, trazan una raya por la mitad y entonces en unos colocan, porque los hemos visto, entradas y salidas. En otros ponen activos o débito, así, dependiendo de lo que tengan. De esa manera, porque yo sé que muchos todavía no están familiarizados con todas estas tablets, con todas estas worry, no sé qué más que ponen en los computadores. ¿Lo pueden llevar de esa manera, al menos para tener una base de su dinero, de lo que entra y sale? Claro que sí. Mira, lo más importante, yo creo, en cualquier empresa es el orden. Y saber cuánto te están costando las cosas, cuántos ingresos estás teniendo. Digamos, eso es súper importante. Si tú eres empresario y no sabes si estás perdiendo o ganando, pues estás en la olla, ¿no? Ahora, esa información se puede llevar en un cuaderno. Si tú eres ordenado y lo llevas en un cuaderno, está bien. Y después le pasas esa información a un contador para que te la organice. O si tú, si la organización ya es un poquito más avanzada, la puedes llevar en Excel y después le pasas esos datos a un contador para que te lo organice. De acuerdo con las normas contables y las cuentas, digamos, que se manejan en contabilidad. Entonces, digamos que no importa si se llevan en un cuaderno o si se lo llevan en un supercomputador, etcétera. Lo importante es tener orden y eso llevar las cuentas claras, muy organizadas, tanto lo que te cuesta como los ingresos que compras y gastas como los ingresos que tienes. Y esto aplica para empresa, pero eso también aplica para un productor en su casa. Digamos que nosotros promovemos mucho a los productores para que, así como se maneja una empresa donde hay un presupuesto, donde se llevan las cuentas, etcétera. También los productores en su casa, en su hogar, pues también sean ordenados. Manejen un presupuesto, manejan un orden de los gastos que tienen, un orden de los ingresos para que puedan, digamos, decidir cuánto les está quedando. Y pueden ahorrar, que sepan en qué se gasta la plata. Puedan decir, uy, se me está yendo mucha plata en esto, voy a ahorrar, no voy a gastar tanto. Entonces, es un tema también de, así como se maneja una empresa, también se maneja las finanzas del hogar. Y eso es lo que promovemos nosotros con los productores en Colombia. Claro. Hay otro que tiene el cuadernito y usted acaba de decir las dos palabras, ingresos y egresos. Y ahí se sabe qué entra y qué sale. ¿Por qué? Así es. ¿Cierto? Así es, pero lo peor es que mucha gente le llega a la quincena o le llega a los jornales de su trabajo, de su pago, y a los diez días ya no tienen plata y no tienen ni idea en qué se la gastaron. Tienen más egresos que ingresos. Sí, y no saben en qué se les fue la plata. Y entonces, ahí está el problema. Entonces, cuando uno empieza a llevar cuentas, mire, hoy me gasté esto y esto y esto, y al día siguiente también, y al día siguiente, pues vas teniendo un registro claro de en qué es que estás usando la plata. Y ahí tú puedes decir, venga, esto no, se me está yendo mucha plata en chucherías o mucha plata en, no sé, en cosas que no vale la pena. Voy a ahorrar, voy a gastar menos en esto, ¿sí? Tener información te permite a ti como organizarte un poquito mejor, definir cuáles son las prioridades, definir en qué quieres gastarte la plata, definir a veces le llega uno la plata y a lo mejor uno puede decir primero, venga, voy a ahorrar primero y con lo que me quede es con lo que gasto, ¿sí? Y así sea poquito el ahorro, pero tener información te permite a ti definir mejor, pues, cómo organizarte y cómo manejar tus recursos. Desea o dice Bill Gates precisamente que él habla sobre la cultura del ahorro, cómo ahorrar, cómo tener planeado toda la estrategia al momento de comenzar una, digamos, una empresa, como bien lo dice usted, una cooperativa, una asociación. ¿Dentro de estas mismas estrategias que ustedes entregan de orientación para los productores, para las diferentes personas que están en organizaciones y demás, está el tener también la posibilidad de ahorrar en un mismo estado financiero? En los estados financieros una empresa te deja al final del año o al final de un cierto periodo, tú tienes unas utilidades, entonces tú tienes que definir qué haces con las utilidades. Las utilidades las puedes distribuir entre los socios, los asociados, o las utilidades las puedes utilizar para reinvertirlas dentro de la empresa, ¿sí? Entonces, una empresa que genera utilidades, que reinvierte o que distribuye. Si se las entrega a sus empleados, a sus asociados, a sus productores, el productor igual, ¿qué hace con eso? Pues lo ahorro para invertirlo más tarde o me lo gasto o lo invierto. Entonces, sí, digamos que no, es interesante dentro de los estados financieros, uno puede definir si distribuye utilidades o si más bien la utiliza para crecer el patrimonio de la empresa, ¿no? Comprar activos, invertir, etcétera. Entonces, que es una forma de ahorro, construir capital al final o ampliar tu patrimonio es una forma de ahorro también. Pero sí, digamos, cuando tú tienes un estado financiero y tienes utilidades, tienes claro, al final te permite esa claridad, te permite definir qué hacer con la plata. Mire, yo para crecer necesito tener más capital de trabajo. Entonces, venga, mejor mantengo esa plata en efectivo. No, yo para crecer necesito una máquina. Entonces, con esa utilidad que tuve, mejor me compro unas máquinas. No, o yo en este momento tengo suficiente plata, tengo suficiente capital de trabajo. Entonces, con esa utilidad se la voy a entregar a mis socios. Entonces, pero el estado financiero es lo que te permite tener claro cuánta utilidad tuviste, cuánto necesitas, cuánto puedes repartir. Por eso es tan importante las cuentas claras. Cuentas claras y chocolate espeso. Entonces, según esto y a lo que usted acaba de decir, que es importante tener claro, sí, las utilidades. Las tejo para reinvertir y fortalecer mi empresa o las reparto entre quienes pusieron un pesito, los socios o quienes aportaron, ahí entonces a esa rayita en el cuaderno, porque estamos en una clase contable para nuestros productores, para nuestros amigos del campo y demás que no están muy familiarizados, a esa rayita de tener egresos o ingresos, le agregaría esa tercera, esas utilidades. ¿En qué las invierto? ¿Si las ahorro o las reinvierto en la misma empresa? Así es, así es. Digamos que lo importante es que tú empiezas a, cuando empiezas tu negocio, entonces empiezas a llevar cuentas de tus costos, cuánto te estás gastando. Después vendes eso, entonces ahí tienes tus ingresos. Los ingresos menos los costos te dan la utilidad bruta, ¿sí? Esa es como la utilidad general. Esa utilidad bruta, pues tú quitas gastos financieros, gastos administrativos, etcétera. Y digamos que ahí te da la utilidad, te da la utilidad, digamos que neta, el ejercicio es la utilidad que puedes repartir, ¿sí? Entonces, es muy importante tener claros los costos para saber al final cuánto te queda. ¿Y por qué son a veces tan importantes los contadores? Porque te ayudan a ubicar los costos bien donde es. Este costo, estos costos, estos son un gasto, ¿no? Te ayuda como a organizar y darle sentido a la información de tu negocio. Entonces, si el productor o la asociación, pues tiene mucha información juiciosamente recogida, pues los contadores pueden ayudarte a organizar mucho mejor la información financiera. Pagar deudas también, pagar deudas, créditos, todo lo que está dentro del mismo haber, ¿no? Claro, lo importante es que a veces para crecer un negocio uno necesita plata. Y la plata pues se consigue, o del ahorro que tienes, o de créditos. Los créditos son una herramienta muy importante para crecer un negocio, ¿no? O sea, cuando el crédito es para cogerlo y para invertir, son créditos buenos. Si el crédito es solo para gasto, pues no son tan buenos, hay que evaluar. Entonces, digamos que con unos estados financieros buenos es más fácil poder acercarse a un banco para que te presten plata. Si no tienes estados financieros, ¿cómo vas a ir a pedir? ¿Cómo vas a demostrar que si tienes un negocio? Que lo respalde. Entonces, entonces es importante. El ahorro, como dijiste, es súper importante. Y si tienes un ahorro y unas cuentas claras y demuestras que pues tienes ingresos, pues uno podría ir a un banco y endeudarse con deuda buena para poder seguir creciendo tu negocio. Pues interesante, de verdad que lo he manejado así, lo hemos manejado con usted. Gracias por sus aportes, sus conceptos claros y sencillos para nuestros amigos del campo. Yo sé que no todos están como adentrados en este tema contable para conocer cómo elaborar un estado financiero, un análisis financiero que sea el reflejo de su contabilidad, del fortalecimiento de su organización, de su empresa, de su asociación, de su cooperativa y así tener un resultado importante y sobre todo tener esos dividendos del que tanto hablan nuestros productores para poder tener éxito en el campo. De verdad que ha sido usted muy amable, señor José Andrés Díaz, director de IC Fundación, por ayudarnos a aclarar un poco en qué consisten y cómo se hacen estos informes financieros. Bueno, con mucho gusto. Recuerda que más allá de tener lo importante es las cuentas claras y ser muy ordenados, así sea en el cuadernito, pero hay que ser muy ordenados, eso es lo más importante siempre. Importante, importante recalcarlo. Así sea en el cuadernito, papel y lápiz, pero organizado, que entre y que sale y con qué podemos contar para poder seguir adelante. Bueno, señor, un abrazo. Bueno, muchísimas gracias, un gusto. Muy bien, hasta aquí por hoy Tierra de Sueños. Les recordamos a nuestros oyentes, nuestra sección Cómprale al Campo. Mándenos un audio al 3-10-7-99-1373. Es una línea de WhatsApp. Usted, señor productor, dice que quiere vender o que quiere comprar. Da su nombre, el lugar de su sitio, en su vereda, su corregimiento, donde se encuentre. Y aquí les ayudamos, sin intermediarios, a que compren y vendan sus productos. 3-10-7-99-1373. Agradecemos, como siempre, el apoyo a la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID, también a Dayana Forero en la Producción General y Mauricio Amador en la Conducción Sonora. Vamos de inmediato con las noticias, aquí en RCN Radio. Tierra de Sueños, un programa pensado para los productores del campo colombiano. Tierra de Sueños. Con Yanel Dajaimes, lunes a viernes, desde las 4 de la mañana, por RCN Radio. 24 horas de programación en vivo. Tierra de Sueños.